¿Qué es la violencia contra la mujer? Y hasta legitimizada socialmente, por decirlo de alguna manera, que es el acoso callejero. Esto de que pareciera ser que nosotros, los varones, los machirulos, tenemos el derecho de decirle cualquier cosa a una mujer y creer que la estamos halagando y creer que ella está esperando que nosotros, digamos, cualquier cosa sea una cuestión entendida como un piropo muy entre comillas. O algunas barbaridades como las que se suelen decir, digamos, a una mujer cuando pasa en la calle. ¿Qué fue específicamente lo que se trató de hacer? ¿Una resolución? ¿Una comunicación? ¿Cuál fue el marco? No, es una ordenanza que la cuestión de tratarse sobre tabla porque quedaban en definir algunas penalidades. Entre ellas, digamos, hay penalidades de tipo social, de tener que realizar determinados cursos, determinadas cuestiones. Y otras que tenían que ver con cuestiones, digamos, y eso todavía no está estipulado, digamos, en una tarifaria y tampoco está estipulado en el código de faltas. Entonces, también se hizo un pedido, digamos, en unas cuestiones que tienen que ver con las faltas que son de orden provincial y también en el orden local buscarle la vuelta para que podamos, digamos, de alguna manera, que nos puedan, de alguna manera, para decirlo más concretamente, multar cuando realizamos este tipo de actos que la mujer no está esperando y que evidentemente la estamos violentando. Es un paso adelante, digo, en esta desconstrucción que mencionabas, Horacio, va a haber organismos de aplicación, ¿cuál es el espíritu? Sí, sí, digamos, ahora vamos en torno a ver la reglamentación de la ordenanza, pero bueno, da una serie de pasos, de intervenciones, y, pero me parece que lo importante es, en este momento, decirle a las miles de mujeres de Moreno que tienen una herramienta para defenderse de cuando nosotros realizamos este tipo de acciones y decirnos a todos nosotros, a los varones, que estamos ahora ante una norma que cualquier mujer puede ir y denunciar y nos puede ser aplicada. Esto me parece que es la cuestión más de fondo. Pasar, como decía yo, de enfocarnos en la mujer, que es la víctima, y que empecemos a ver en nosotros que somos los que tenemos este tipo de conducta. Yo creo, en el fondo, yo tengo un montón de años y vivimos una sociedad muy patriarcal, muy machista. Yo recuerdo las comidas en la casa de mi abuelo, él sentado en la punta de la mesa, venían todos los varones y hacia el fondo las mujeres, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que la cuestión del fondo, de la resolución de esto, va a venir por el lado de la educación. Yo creo que hoy los más jóvenes vienen, digamos, con un bagaje de empezar a entender estas cuestiones. Y a otros, que nos pasó por encima un movimiento tremendo, de una potencia que nadie esperaba, o porque no la veíamos, sí se sabía entre ellas, que es el movimiento feminista, y que va avanzando fuertemente, porque está totalmente convencido que todo este tipo de práctica, que todo este tipo de violencia, que nos lleva inclusive en el desarrollo a casi un femicidio por día, bueno, hay que decirle basta. Esto ha sido un simple aporte, digamos, en torno a un montón de otras cuestiones que tenemos que ir realizando. Está bueno que fue un acompañamiento unánime, a nivel de poderlo llevar sobre tabla, que se necesitaban 16 manos, siendo que ayer, por distintas razones, faltaron un montón de concejales, y fue aprobado por unanimidad, y con la participación también de muchas y muchos concejales que estuvieron trabajándola y reformándola en la comisión de género. Entonces, bueno, por eso tampoco tengo hasta la letra fina, fina, porque recién hoy, con los cambios inclusive introducidos, sobre último momento, vamos a tener en qué quedó todo eso. Por eso no te puedo decir... Sí, te decía, te iba a decir, digo, hablaste de la desconstrucción, que me parece muy importante, nosotros que venimos a una cultura patriarcal, digo, trabajamos en la desconstrucción, pero vos leíste o hiciste referencia a tu hija en la sesión. Sí, 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 fue una carta de lo que vive hoy un adolescente en carne viva, en el día a día cuando sale a la calle, y que inclusive por ahí hasta nosotros mismos, siendo padres, digamos, no tenemos en cuenta esto de decirme, te siento insegura cuando salgo a la calle, empieza la carta, y decir por lo que te gritan, de lo que te quisieran hacer, de lo que... montón de lo que ellos entienden como piropo, o un montón de barbaridades, ¿no? De groserías, y que a su vez por ahí algún amigo, alguna amiga te dice, bueno, pero lo que quiso es piropearte. Digamos, bueno, no están dispuestas a esos piropos, no lo ven como algo romántico, todo lo contrario, lo ven como una falta de respeto, una invasión, una agresividad. Entonces, verlo en carne propia, de lo que es para un adolescente, para decir que eso empezó a los 11 años, ¿no? De que le gritasen cosas desde los autos, desde los camiones. Digo, esto es tremendo, y bueno, por más machirulo que uno es, y que va queriendo aprender, que se va deconstruyendo, como uno decía, tenemos que mirarlo, porque a veces el ejemplo nos puede, hasta que hacemos ese proceso, yo le digo a muchos, que tienen que mirar en su mamá, en su hermana, en una amiga, en su prima, en su propia novia, por ahí, porque seguramente no van a querer para ellas, los que por ahí nosotros le hacemos a otras. Horacio, cambio de tema, y no puedo dejar de preguntarte, por la modificación de la ordenanza de la venta en la vía pública. Sí, lo que hubo fue una, la presentación de una ordenanza de derogación, de la ordenanza anterior, del 2018, eso no prosperó, lo que se le hicieron es una serie de modificaciones a la anterior, pero que en su espíritu sigue siendo lo mismo. No, digo, en cómo esos vendedores tienen que registrarse, cómo es los requisitos, el vencimiento que ya lo teníamos de año a año, ahora lo que está como nuevo, es que la autoridad de aplicación es el INDEL, y la otra cuestión, que todavía nosotros no nos ha mandado, y es potestad del Ejecutivo, esto lo que quiero remarcarlo para todos los vendedores, que entendían y se manifestaron ayer en el Consejo, es que nosotros como concejales no tenemos la potestad de decir dónde van a estar los puestos, ni tampoco quiénes son los que van a invitar esos puestos. Entonces, digo, para que por lo menos tengan la claridad y puedan enfocarse en dónde pueden estar las soluciones que ellos buscan. Nosotros sí vamos a ser contralor, ¿no?, de quiénes son y demás, porque que esto no sea tampoco para cambiar unos por otros. Así que, pero sí también nosotros en la ordenanza anterior decía que había que hacer una encuesta, ver quiénes eran, no se podía tener más de uno, no podían tener empleados, no podían, digo, todas estas cuestiones ya estaban. Así que no se modificó mucho. Ahora sí, vuelvo a decir, todavía no está la traza a dónde van a estar, y el INDEL será el órgano de aplicación, que eso lo podía cambiar el Ejecutivo. Ahora, por lo menos, ya lo dijeron expresamente que es lo que pretenden, y bueno, ahí los comerciantes de la vía pública pueden ir y registrarse ahí y en el caso de no ser tenido en cuenta de realizar todas las manifestaciones y expresiones que entienda. Pero vuelvo a decirte, nosotros todavía no tenemos por dónde van a estar y mucho menos ninguna lista. Nosotros de la lista queremos que pase por el Consejo porque queremos también ser contralor y ver de que no cambiemos algunos privilegiados por otros privilegiados. Y que se respete también la cuestión histórica. Horacio, pero la ordenanza no dice que el listado final tiene que pasar por el Consejo de Liberación, ¿o me equivoco? No, no, nosotros lo que pedimos nos tiene que pasar luego de ser promulgada, tiene que pasar por dónde va a ser y nos tienen que sí pasar todo lo actuado con cada uno de los comerciantes, digamos, de los vendedores. Porque vuelvo a decirte, no queremos que se entienda de que cualquier encuesta o cualquier decisión por ahí unilateral complique a algunos comerciantes de la vía pública que, como lo dicen ahí, son históricos, que no son, digamos, personas ni que viven en country ni nada por el estilo, como en algún momento se dijo. Habrá otros que habrá que analizar porque también hubo, digo, esto no hay que ser hipócrita, hubo algunas denuncias donde había quienes tenían disfrazadamente más de un pueblo. Y esto me parece que no debería ser así. Horacio, te agradezco muchísimo el contacto. Lo que te voy a pedir, cuando tengas la letra fina de la ordenanza del acoso callejero, me la pasé para así la compartimos con toda la comunidad. Eso estaría buenísimo, Rodrigo, porque nos ayuda y a nosotros mismos, como vos decís, nosotros venimos de una cultura muy machista, muy patriarcal, que tenemos que ir modificando. Y si no lo hacemos por propia voluntad, habrá algunas normas y algunas reglas que nos ubicarán en nuestro lugar.